Yo, yo, yo Yo quiero que se escuche una bulla vota Uy, una mala noche, muchas cosas, ella Todos son santos cuando hablan de los pecados, a ellos Uy, jajajajaja Ay, ay, la vida ¿Quién entiende estas cosas? ¿Quién entiende? Uy, jajajajaja Oye, esto va a ser suerte, Bogotá Y lo que queremos es que lo disfruten, ¿cómo dicen? Yo, yo voy a pedirte, me lo explique Que esto esta muy dura ¿Tú tienes el pique? No te sorprende Tu es todo pocos tiques Tú lo que quieres, en suerte Ojalá tenga suerte Porque no porque la puede llevarte ¡Suscríbete al canal!